La noche es calzón, te recuerdo bailando feliz con tu vestido blanco Y lo dejamos todo en la arena, te besito en la arena Y un besito es todo de acuerdo, sin miedo aunque no hay conmigo Cuando me baño a la silla, siempre voy a acordarte Como bailaba tu sonrisa, siempre voy a acordarte Y me gustó con él, las lindas de tu audiencia Cuando me baño a la silla, siempre voy a acordarte ¡Qué grito! ¡Dame un chai! 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 Y si es en tu te trata, esta es mi favorita ¡Dame un chai! ¡Dame un chai! ¡Dame un chai! ¡Nuestro cielo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, FREA! ¡Vamos! 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 Ya sé que me digas oh no que te dio el mejor de la prevarversión que se me podía estar no en vez En este cielo todo arreglado 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 En este cielo todo arreglado